Fue capturado por orden judicial un sujeto de 24 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar en el barrio Los Ángeles, quien según la investigación en reiteradas ocasiones agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. En las últimas horas, unidades de policía judicial adscritas al distrito de Santa Rosa logran la captura de un sujeto de 24 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Esta persona tenía varias denuncias por parte de su pareja sentimental por acoso psicológico y físico, por lo cual este proceso se adelantó y termina con la emisión de una orden de captura. Es importante que las personas que se vean afectadas por estos hechos violentos se comuniquen a la línea 155 con atención las 24 horas del día, todos los días de la semana, quienes podrán contactarse bajo reserva y gratuitamente a esta línea desde cualquier operador. Recordamos a toda la comunidad del Magdalena Medio el funcionamiento de la línea 155, la línea púrpura, donde profesionales capacitados trabajarán 24 horas al día, 7 días a la semana, donde brindarán orientación sobre delitos de género y violencia intrafamiliar. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar agravada. ¡Gracias!